Bendiciones, gracias por sintonizar este maravilloso programa. Es un programa que nació en el corazón de Dios y el día de hoy tenemos un invitado que Dios usa poderosamente en lo profético que Dios lo tiene en las naciones. Entonces con nosotros está el pastor profeta Ronnie Oliveira. Wow, muchas gracias. Después de semejante presentación, ¿qué me queda? Me quiere decir que estoy feliz, contento de compartir con ustedes. Entonces la verdad percibo que ustedes agarraron la palabra y la puse en práctica. Siempre digo que la profecía produce todo, menos decisiones. Y ustedes han decidido poner en obra la palabra y feliz, contento de estar con ustedes en este día. Qué bonito, él está inaugurando. Así que el día de hoy queremos entrevistarlo ya que este hombre, como repetí antes, Dios lo usa poderosamente. Entonces, muchos saben que él es profeta, como escucha la voz de Dios de una forma sobrenatural. Pero queremos saber, ¿quién es el pastor profeta Ronnie Oliveira? ¿Quién es usted, por favor? Háblanos de sus comienzos. Yo soy un niño enamorado de Dios. Un niño que depende del Padre. Mis comienzos, mi principio no fue muy bueno. Yo conocí al Señor a los 16 años, pero tuve una infancia muy dura, una niñez muy difícil. Mi papá abandona a mi madre cuando ella se queda embarazada. Entonces, imagínate, vivíamos en un lugar muy humilde, muy simple. Conocí lo que es las armas, las drogas, la delincuencia. Intenté suicidio tres veces. A los ocho años, a los doce años y a los diez años. Imagínate lo que es ser un niño y ya no querer vivir. Entonces, en esa vida, era niño y pensaba, me han traído al mundo, pero nadie se quiere ese cargo. Entonces, yo me voy a encargar de mí mismo. Y fue así que a los 16 años de edad, una persona me dijo, me gustaría invitarte a un show. Y yo pensé, show, va a haber música, mucha gente, allá voy. Pero cuando me presento al show, resulta que sale uno gritando del fondo, y a su nombre, 40 mil personas, Gloria. Y yo dije, Gloria, la cantante o alguien llamada Gloria va a cantar. Me había llevado engañado a una campaña evangélica. Y ese fue mi primer contacto con Dios. Usted recibió a Jesús a la edad de los 16 años. ¿Cómo usted pudo mantener la pasión por Jesucristo? Entonces, ¿cómo pudiste bregar con la presión social, la presión de tus amistades, también las jovencitas, las drogas, las armas, como usted dijo, en el barrio que vivía, en el lugar que estabas? ¿Cómo pudiste mantener esa pasión? ¿Cómo lo hiciste? Saigo de este día de aceptar a Cristo y me regalar un nuevo testamento. Me entró una desesperación por ser como Jesús, por parecerme a Jesús, por caminar como Jesús. Busqué una iglesia y yo tenía pantalón corto, tenía unas cadenas. No me aceptaron. Cuando entra la primera vez y me asiento a la iglesia, el lugar que yo me siento se abre todos los hermanos. Y una mira a la otra diciendo, cuídate la cartera porque llegó el muchacho este, anda a saber de dónde viene. Ese fue bienvenido a la iglesia. Entonces el pastor dice, cierra tus ojos porque vas a ver el cielo en el día de hoy. Y yo dije, pero si cierro no veo nada, tengo que abrir los ojos. Y ahí comencé a entrar en un mundo que no conocía. Y ahí entiendo que pecador con los ojos abiertos mira los cielos desde afuera. Pero creyente con los ojos cerrados mira los cielos desde adentro. Ese día yo dije, pastor me quiero bautizar. Me dijo, no, tú no estás listo para bautizar. Tú no tienes ropa de creyente. Y yo dije, pero dame el nombre de la tienda que venda ropa de creyente. Y me dijo, es que no existe. Le dije, usted quiere que compre una ropa en una tienda que no existe. Y me acordé que un amigo mío se había apartado de la iglesia. Y dije, oye, tú tienes un pantalón creyente y yo tengo un pantalón mundano. Cambiamos. Y me cambié por un pantalón azul. Y me acuerdo clarito que todos los días el mismo pantalón. Y alguien me dijo, oye, 16 años, tenía ya vergüenza, tímido. No te queda bien ir a la iglesia conmigo. Y oré a Dios por un par de zapatos y encontré un tacho de basura, un par de zapatos negros. Me los clavé. Hasta hoy me acuerdo. Cuando dices que te lo clavaste, tú lo modificaste a tu talla. Le llené de clavos porque salía la... La suela, está la quitada. Y dije, nadie. Nadie va a quitar la alabanza de mi boca. Ya sea con un solo pantalón, un par de zapatos. Yo me voy a... Yo voy a servir a Dios como sea. Con la iglesia en contra, con todo en contra. Ame a Dios a tal punto que ya no tenga excusa. Ame a Dios a tal punto que la ropa no te impida de buscar a Dios. Yo me había enamorado de Jesús de tal forma que dijo, no hay, no hay, no hay forma. No me van a sacar de la iglesia. El pastor, no te bautiza. No importa, aunque no me bautice, voy a estar aquí. Que estos zapatos, no importa. Recuerdo que fui a una vigilia. Sentía la presencia de Dios y saltaba. Y me clavaba, me hincaba los pies. Y yo gritaba, gloria a Dios. Y los hermanos decían, este hermano cuando grita gloria a Dios le sale del alma. Y yo digo, no, me sale de los pies que me duele, me sangra. Entonces quiero dejar un mensaje para la juventud que me escuche. Enamórate de Dios de tal forma y de tal manera. Que nadie te robe de la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser que un comentario, una cortada de rostro, una mirada más o menos? Me voy a apartar, hablo mal de mí, me voy a apartar. Oye, tienes que ser creyente de verdad. Entonces hoy el Señor te está diciendo, sácate las excusas. ¿Quieres servir a Dios de verdad? Sácate las excusas. ¿Tú alguna vez pensaste soltar el evangelio y soltar esa iglesia? ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Te atacó el rechazo? ¿O que era muy fuerte? Yo jamás en mi vida pensé encontrar a Jesús. Mira, Dios para mí es como una soga. Imagínate que vas cayendo en un profundo abismo. Estás cayendo intentando agarrarte algo y encuentra una soga y te agarra de ahí. Esto para mí es Dios. Si suelto, me muero. Si suelto, no existo. Me dediqué a leer la Biblia, a subir al monte, a orar. Subía a las 12 de la noche, salía a las 7 de la mañana. Regresaba a casa y me decían, tú eres fanático, está loco. Me decían que me iban a internar en un lugar de gente loca porque yo solo quería orarle la Biblia, orarle, ayunarle la Biblia. Bendita locura. Hermosa pasión. Bendita locura que me sacó de las garras del diablo y me conectó con Dios. Estuve en una determinada ocasión en la iglesia, ya con mi pantalón creyente y con mi zapatito de clavos. Miré a la par mía y estaba llorando uno. Miré al otro y estaba llorando. Y sentí algo, algo, algo distinto está aquí. Y cierro mis ojos. Y tuve la primera visión en la vida. Vi un ser vestido de blanco que bajaba del cielo con una antorcha en las manos y venía volando con esa antorcha. De pronto, él dio vuelta la antorcha y ya no veía techo, no veía iglesia, era solo yo y este ser que venía con la antorcha. Dio vuelta la antorcha y vino volando, volando y se me clavó en la cabeza. Dios mío. De ahí veía como que fuego se esparció en el ambiente y vuelvo a mirar y me levanto. Era muy vergonzoso. Me levanto, toco a alguien, sale hablando en lengua. Toco a otro, sale hablando en lengua. Toco a otro, sale hablando en lengua. Entre ellos mi cuñada que estaba ahí, toco a ella, sale hablando en lengua. En aquel día, yo recuerdo clarito como si fuera flash. Subo caminando al altar y era muy vergonzoso, pero se me fue la vergüenza. Le toco al hombro del pastor y le digo, lo que está pasando hoy es que ayer a las 3.45 de la noche, estuviste orando por un avivamiento y el avivamiento llegó. Para esta iglesia, llegó. El pastor se para y dice, Ronnie, esto se llama don de profecía. ¡Wow! Entonces, esa fue la primera vez que tuviste tu experiencia con el don, la unción profética. Así es. Y me dijo, ahora estás listo para bautizarse. Antes de que me bautizara en las aguas, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. ¡Poderoso! Yo no entiendo cómo puede ser que para el hombre no estaba aprobado, pero para Dios estaba aprobado. ¡Aleluya! Me pasó lo que pasó con Pablo, que dice, oye, mucho tengo escuchado acerca de este. Pero Dios le dijo, vaya porque este es para mí un instrumento que lo voy a utilizar. ¡Amén! Entonces, mucha gente que nos está mirando, a lo mejor tú no calificas para el hombre, pero tú calificas para Dios. Tú no calificas para la gente que te rodea, pero tú calificas para el cielo. Mira bien, este mensaje va para aquellos que no se sienten parte. La Biblia dice que Jesús alimentó 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. La mujer no estaba en la lista, los niños no estaban en la lista. Pero, ¿de dónde salió 5 panes y 2 peces que alimentó la multitud? De las manos de un niño. ¿El niño estaba en la lista? No. Es gente que no está en la lista, que Dios va a usar para provocar grandes milagros. ¡Vay! Si no estás en la lista del hombre, créame, estás en la lista de Dios. La sangre que derramó en la cruz del Calvario también fue por ti. Dios, nunca permitiste que tu corazón se dañara. Tu fe era como un niño, creíste. Porque a un propio pastor te descalificó. Y mira lo que Dios hizo a través de tu búsqueda, a través de tu amor, de tu pasión. Él mismo te bautizó con el Espíritu Santo y te activó en lo profético. Entonces, por favor, háblame, ¿cómo empezaste a ejercer esto de lo profético? Porque una cosa es que tú sepas que eres profeta, y otra cosa es que aprendas a escuchar la voz de Dios, el don. Hay un preparamiento. ¿Cómo fue su preparamiento? Mira, nunca fui a una escuela profética. Nunca me sentí a escuchar de un profeta. La gente dice, Ronnie, escuchar a Dios es sobrenatural. Y en mi libro yo digo, no, no es sobrenatural, es natural. Yo tengo hijos. Hablo con mis hijos. Mis hijos me escuchan y me contestan. No hay nada sobrenatural en eso. ¿Qué sobrenatural está en un padre hablar con un hijo, el hijo escuchar al padre y hablar lo que el padre habla? Entonces, lo que la gente llama sobrenatural, yo llamo relación con Dios, comunión con Dios. Dios es padre, yo soy hijo, él habla, yo escucho. Debería ser normal, debería ser natural. Hoy el ministerio profético está muy de moda. ¿Y por qué el ministerio profético está tan de moda? Porque ya nadie quiere pagar el precio. Dios mío. Antes, cuando alguien quería escuchar a Dios, se encerraba en la habitación, se iba al monte, iba a una vigilia, pasaba horas orando y decía, Señor, yo me quedo aquí hasta que Tú me hables. Y si no me quiere hablar, no importa, pero de aquí no me voy. Hoy no. Hoy dice, a ver, ¿quién es el profeta de turno? Dame una palabra. Y algunos son más osados, lo quieren comprar. Ay, Dios mío. Lo quieren comprar. Mira, esto es una ofrendita, había háblame de parte de Dios. Los profetas no se pueden vender. Dios lo usa en lo profético. Usted entiende que para activarse en lo profético es normal que el padre hable con el hijo. Relacionamiento. No fue a ninguna escuela tampoco profética. ¿Cómo se empezó a afinar su oído? Porque usted habla de que hay que pagar un precio. Así es. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? No solamente está la oración y el ayuno. ¿Qué más hay que pagar? Cuanto más te acercas a Dios, más vas a conocerlo. Cuanto más lo conoces, más lo va a amar. Entonces, el secreto es este. Es conocer a Dios de tal forma en que lo ames de tal manera a que quieras defraudar a cualquiera menos él. Cuanto más cerca de Dios tú estés, más respeto. La palabra temor no tiene que ver con miedo, tiene que ver con respeto. Respeto a Dios de tal forma y de tal manera que no lo quiero defraudar. ¿Qué es el temor? Es la falta de coraje para pecar. Cuando te falta coraje para pecar, es que tiene temor. Entonces, cada día que iba acercándome más a él, le quería agradar. ¿Y cómo agradar a Dios? Conociéndolo, amándolo, hablando lo que él habla. Hoy hay una afán muy grande de la gente que quiere ser reconocida por decir, así te dice el Señor. Va un consejo para aquellos que quieren el don profético. El apóstol Pablo dice, yo le sugiero que busque los dones principalmente el de profecía. Es una sugerencia bíblica. El apóstol le dijo, quiero que usted tenga varios dones, pero principalmente busque el don de profecía. Ahora, cuando yo voy a buscar el don profético, estoy expuesto de acuerdo a mi emoción. Cuando Dios llama a Moisés en su llamamiento, le dijo, Moisés, ponga la mano en su pecho. La primera acción que Dios le dijo, ponga la mano en el pecho, la puso, sácala, uy, está leprosa. Dios le dijo, vuelva a hacer, ponga la mano, saca, ahí está sana. ¿Qué Dios enseña a Moisés? Principio. Si tu corazón está enfermo, tus obras estarán enfermas. Dios mío. Si tu corazón está sano, tus obras estarán sanas. Como es tu corazón, serán tus obras. Wow. ¿Cuál es la motivación que tú quieras para profetizar? Ser reconocido, que te dé una ofrenda, viajar, estar en un buen hotel. Eso es muy bajo. Eso es, perdón la expresión, pero es venderse por muy poco. La verdadera motivación de un profeta debe ser obedecer a Dios a tal punto de no importar lo que van a hablar de ti. Porque tu afán no es agradarte, es agradarlo a él. Entonces, aquellos que están comenzando ahora, mi sugerencia es que no caiga como un buen profeta, así te dice el Señor. Si estás aprendiendo, oye, mira, estoy aprendiendo a escuchar a Dios y mientras te miré, tuve este sentir. ¿Hace sentido para ti? No, fíjate que nada que ver. Ay, perdón, voy a orar más. Por eso te dije, estoy aprendiendo a escuchar a Dios. Y ayúdame a orar para que Dios me hable de una forma muy clara. Oye, estoy aprendiendo a escuchar a Dios y tuve este sentir para decirte a ti, oye, sí es lo que estoy pasando. Ay, gracias, Señor, ayúdame a orar para que esto siga en aumento. Pero esto es ser humilde. ¿Y quién quiere ser humilde? Mira, tanta gente inventando tantas cosas para agradar la tierra y desagradar al cielo. Una de las cosas que siempre tengo presente es agradar al cielo aunque desagrade la tierra. Y a veces me escriben y dicen, oye, quiero que vengas a nuestro congreso, pero solo profetizar. Literalmente, solo profetizar. Y yo dije, creo que usted habló a la persona equivocada. ¿Por qué? Si usted es un profeta de oficio, usted puede fluir a cualquier momento. No, 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 no le dije. El profeta Eliseo vio la tsunami acercándose y dijo a Yasi, vete a verla porque está afligida y el Señor no me reveló el por qué. Era un gran profeta. Nada más, nada menos es que el doble de Elías. Entonces, me da a entender que el profeta no puede fluir cuando él quiere, sino cuando Dios quiere. Si Dios te habla, suelta. Si no, no invente. Entonces, le digo al pastor, háblalo a otro porque yo voy a predicar y si Dios me da una palabra profética, se la doy. Si no me da, no se la invento. Hay algo muy bueno en ese profeta y muy malo. ¿Cuál es? Lo bueno, Dios me puede usar. Lo malo, yo no puedo usar a Dios. Me gustaría que usted explicara algo que me encantaría saber, especialmente a mí. Yo sé que también hay personas ahí que le encantaría escuchar a un profeta de oficio, un hombre que Dios lo usa poderosamente, explicar esto. ¿Usted cometió algún error en el oficio de profeta? Al comienzo, ¿cómo usted se cuidó de eso? Mira, yo creo que desde un principio yo busqué agradar a Dios. Si he cometido errores, seguramente que sí. Intencionalmente, jamás. La misma forma de caminar con Dios te ayuda a ir en aumento. Dios le dijo al profeta Samuel, levántate y vaya a la casa de Isaí, porque allí es seleccionado un rey. O sea, Dios le dijo el nombre del padre, pero nunca dijo el nombre del rey. No sería más coherente, más sencillo que Dios le diga al profeta, profeta, hay una casa, hay un muchacho llamado David, él es el rey, pero Dios le dijo al profeta, vaya a la casa de Isaí, entre uno de los hijos hay un rey. Lo que Dios quiso enseñar es, profeta, a veces tú funcionas sin mí. Ay, santo. Descúbralo, son varios hijos, intenta saber cuál es. Y cuando entra el profeta, mira a Elias, morocho, alto, fuerte, buena cara, dijo, este es, así te dice el Señor, eres el rey. Dios dijo, cállate, este no es. Ah, entonces viene Abinadad, así te dice el Señor, no, no, este tampoco es. Y pasa uno, pasa otro, uno, otro, uno, otro, hasta que el profeta dijo, la casa, yo estoy seguro que es esta, pero se acabaron. Y el padre dijo, hay uno que está trabajando en el campo, tráigalo porque este es. Mira que Samuel le tiró a uno, no era, a otro, no era, a otro, no era, a otro, no era, pasaron todos los hijos y el último era. Es el mismo Samuel que cuando comienza a escuchar a Dios tiene una cierta confusión. Samuel, Samuel, uy, mi pastor me está hablando, sí, pastor, ¿qué necesita? No, yo no te hablé, anda a dormir, segunda vez, Samuel, Samuel, ¿qué pasó, pastor? No, yo no te llamé, anda a dormir. Las tres veces que Dios le llama, él no, no entendía. Mira, Dios llamó a Samuel tres veces, pero las tres veces que llama a Samuel menciona su nombre seis veces. Samuel, 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 seis veces le escucha el nombre. Las seis veces que escucha su nombre, ¿a quién lo busca? A Elí, que era su pastor. ¿Qué tan parecida es la voz de Dios con la voz del pastor? Ay, Dios mío. Que cada vez que Dios hablaba, él dijo, mi pastor me llama. Sí. Si quiere aprender a escuchar a Dios, escucha a su pastor. La voz de Dios es parecida, es similar. Cuanto más conozca la Biblia, menos chance tenga que te equivoques. Las cosas que me impidió de cometer errores, número uno, yo siempre quise agradar a Dios, no al hombre. Número dos, yo conocía la Biblia. Muchos profetas cometen atropellos porque pasa por encima de la profecía número uno que es la Biblia sagrada. Dios nunca irá en contra de su palabra. Cuanto más conozca la Biblia, menos oportunidad tendrás de equivocarse. Y número tres, tenía alguien a la par mía que constantemente me estaba mirando como diciendo, ¿cómo es eso? El estar casado, tener la ayuda idónea, es una bendición. Amén. Porque si miras en la Biblia vas a percibir que hay muchas mujeres que hicieron con que sus esposos se vinieran abajo, pero hay muchas mujeres que hicieron con que sus esposos se levantaran. Es por eso que el diablo lucha tanto en contra de los matrimonios, porque sabe que juntos son una potencia, son una bomba. Ya que usted tocó un poquito sobre los matrimonios, usted empezó el Evangelio temprano, 16 años se convierte a Cristo, alrededor de los 18, 19 se casa con su esposa. Háblame de eso, ¿cómo fue que surgió este noviazgo? Yo cuando conocí al Evangelio, yo era músico en el mundo, era percusionista, yo tocaba percusión, era baterista. Entonces, viajando a la iglesia, ya comenté cómo era el asunto, que por ahí no me querían recibir. Yo venía de la peor calle, del peor barrio. La gente no pasaba en mi calle porque tenía miedo de ser asaltada. Y la iglesia que yo comencé a congregarme era cerca de mi casa. Entonces, había una joven que enseñaba a tocar guitarra, lo mío es batería, pero me entró una gana de aprender a tocar guitarra. Entonces, veía la forma que ella atendía a los niños, atendía a los adolescentes. Y dije, no, acá hay algo raro aquí, hay algo, ya percebí que allí había algo distinto. Yo me paraba así en la entradita de la puerta de la iglesia, decía, bendición, hermana, y se pasaba de largo, ni siquiera hola. Seguro no me vio, porque en el mundo la cosa no funcionaba así. Entonces, fui a otro rincón ahí, hola, hermana, Dios te bendiga. Pasaba de largo, y digo, no, este es muy agrandado. Y la freno un día, le digo, perdón, ya tres veces te voy saludando y ni siquiera hola, me dice. Digo, es que mi padre me enseñó a no andar saludando a los hombres en la calle. Wow. Y dije, me caso, porque si es leal a su papá, me va a ser leal a mí también. Entonces, comencé a aprender a tocar guitarra y dije, éramos muy religiosos, dije, hermana Glaucia. Con la excusa de verla. Sí, siento que como que me está gustando. Ay, Dios mío. ¿Sabe qué me dijo? La sangre de Cristo tiene poder y que el Señor te reprienda. Tú eres una distracción del diablo para sacarme de la iglesia, pero no me vas a sacar. Wow. Yo me creé en la iglesia y no me vas a sacar. Me dolió, pero a esa altura me había enseñado el poder de la oración y la amenacé de que voy a orar por ti. Ay, Dios mío. Yo voy a orar por ti y bueno, en dos semanas de oración ya estaba la hermana Glaucia y digo, bueno, siéntate acá. Estamos al lado suyo. La oración es poderosa. Me dijo, vamos a hacer una cosa, orar no le quita pedazo a nadie. Entonces vamos a orar para ver si eso es de Dios. Pero orar, orar. Orar de andar con manito, abracito, encuentrito, nada, orar. ¿Cómo? Un año orando y ayunando. Buscando la respuesta del Señor. Así es. Para dar el paso al noviazgo. Así es. Luego de un año de oración hablé con mi pastor. Mira, hace un año estoy orando con Glau y pareciera ser que Dios nos está llevando a este camino. y me dijo, la hija del diácono Carlos y que el Señor te ayude, Ronnie, porque mi suegro era bien enojado. Y me dijo, yo no voy a estar contigo, a verte ni nada si mi papá no me bendice. Entonces después de un año orando y ayunando fui a su casa, hablé con el que hoy es mi suegro y me dijo, yo no te conozco, yo dije, oye, yo soy el baterista de la iglesia que tú eres diácono. Yo te veo en la iglesia, pero no te conozco. Una cosa es verte, otra cosa es conocerte. Muy bien. Entonces me dijo, hazme un favor, arrodíllate aquí, yo quiero orar por ti. Quería ver si me iba a manifestar. Pasó la liberación. Y yo dije, Señor, cualquier hora, menos ahora, que no me manifieste. Lloraba y oraba, que no me manifieste. Gracias a Dios no me manifesté, estaba libre ya. Qué familia más hermosa. Me dijo, ¿en cuánto tiempo va a durar eso? Y dije, dame seis meses, y seis meses me comprometo, y seis meses me caso. No te quiero en mi casa después de las diez, no te quiero de abracitos por la calle. Yo no sé cómo era en el mundo, pero en la iglesia yo sé cómo funcionan las cosas, me dijo. Si quieres, Ronnie, tienes un buen amigo y si no, tu peor enemigo, tú decides. A los seis meses nos comprometemos. Me acuerdo clarito la primera vez que salimos a compartir una pizza en la calle. ¿Con quién? ¿Con un chaperón? ¿Alguien lo cuidaba? Sí, siempre, siempre custodiado. Así mismo. Ella me enseñó a usar los cubiertos, yo no sabía usar tenedor, yo no sabía, yo comía con la cuchara, a veces con la mano, ella me conoció descalzo. Toda la gente de la iglesia decía, estás segura, tanta gente, justo a Ronnie fuiste a mirar. El que no tenía nada. No tiene, mira, Ronnie no tiene nada. Y yo decía, no te estás mintiendo, es cierto, yo no tengo nada. Y ella me dijo, si tengo a Dios y a vos, yo no necesito nada más. Dios mío. Soy feliz con eso. Entonces me fue demostrando muchos principios. En el día de nuestra boda, la vi entrar vestida de blanca, toda linda. Estaba en el altar a la par de mi mamá. Una familia muy humilde. Entonces se acerca mi suegro, cuando el suegro va a entregar a la hija al altar y mi suegro me abraza y me tiene ahí y me dice acá en el oído, hasta hoy yo la cuidé. Yo di mi mejor. Lo que pude y lo que no pude hice por mi hija. Si no vas a ser mejor que yo, sé hombre y déjala en mi casa. Entonces en el video salgo yo con la carita como que asustadísimo. nos casamos. Me dijo, vaya por el camión, por la mudanza. Regreso con una cajita de manzana y todo lo que tenía en 18 años estaba ahí adentro. Un pantalón azul. Todavía. Un perfume por la mitad, una biblia, un par de camisas. Y ella me dijo, tranquilo, ya vi dónde vas a llegar. Dios ya me hizo ver quién eres tú. Su esposa le dijo así. Mi esposa. Me dijo, Ronnie, yo ya vi dónde vas a llegar. La gente decía, Glaucia, mira que casarse con Ronnie es pedir limosna para los dos. Pero qué crueles. Sí, la gente es mala. Dios mío. La gente es mala. Y algunos en la iglesia, imagínate. Pero ella dijo, no. Con su fe activo, los dos. Yo ya vi dónde termina Ronnie. Y fue así como acelerando un poquito. Dios nos ha dado tres hermosos hijos. tres lindos varones. A dos semanas atrás estábamos en uno de los lugares más codiciados de Grecia. Wow. Una isla bien bonita. Fuimos a predicar en un lugar y nos llevaron a pasear ahí. Y cuando la vi, cuando vi a mis hijos, vi los techos de las casitas azules, la casita toda blanca. Un paisaje hermoso. Yo le miro y le digo, ¿en qué momento pasó eso? Y ella me dijo, Ronnie, Dios siempre ha sido Dios. O sea, nunca fuiste tú. Nunca fui yo. Dios siempre ha sido Dios. Entonces, ver lo que hoy vivimos, lo que hoy vivimos, no hay forma. Dios ha sido Dios. Y quiero cerrar esta parte con eso. Un día fui a predicar en México, miles de personas, miles y miles de personas. Y terminó de predicar, le dije a ella, hay sí, cometí un error. Le dije a ella, ¿te diste cuenta con quién te has casado? Me dijo, ¿cómo? Mira dónde estamos, mira la cantidad de gente. Ay Dios mío. Ella me dijo, Ronnie, vente, encíame tus manos. Y yo creí que estaba sucio o algo, le decía así. Y miraba, ¿qué te pasa? Digo, es que no veo marcas de clavos. Dios mío. Y eso me dijo, cada vez que te sientas tentado en recibir la gloria o los aplausos, recuerda que no muriste por nadie. La gloria siempre será de Dios. La gloria siempre será de Dios. Vente Ronnie, mírate al espejo, busque corona de espina. No hay. La gloria nunca será tuya. Entonces, cada vez que voy a algún lugar y es muy exuberante, muy glamoroso, miles de personas, me vas a ver en los videos es que yo estoy así. Así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque busco la marca de los clavos. Y ahí recuerdo, los aplausos no son para mí, los gritos de júbilo no son para mí, yo no morí por nadie, la gloria siempre será de Dios. Cada vez que te sientas tentado en enaltecerte, recuerda eso, tú no estuviste en el Getsemaní, tú no sudaste gotas de sangre, tú no recibiste una lanza que te traspasó, el único que se merece la gloria es Él. Yo intenté muchas veces predicar sin emocionarme, es imposible, es imposible. Yo intento hablar de Dios sin derramar una lágrima, yo no puedo, yo no quiero pasar por la vida y decir fui un predicador mecánico, sé cómo funciona desde arriba, sé cómo agarrar un micrófono, no, 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 yo creo que Dios me sorprende a cada reunión, a cada palabra, a cada culto, yo quiero sorprendelo al Señor, si es que puedo decir así. Si hay algo que yo le pido a Dios siempre, nunca me dejas estar seco, porque la Biblia dice que hay algo que, hay dos cosas, Dios mira desde lejos al altivo, Dios resiste, ¿sabe qué es resistir? Es cuando alguien te quiere abrazar y tú pones la mano así y dices, yo no quiero tu abrazo, imagina que tú quieres estar con Dios y Dios dice, para, para, no, acá no, no, y solo, no, acá no, Dios resiste al soberbo, pero un corazón quebrantado, Dios no rechaza, hay una historia en la Biblia muy bonita de María cuando va a encontrarse para un gira Jesús, ella se acerca y ya Jesús no estaba ahí en la tumba, en la piedra, en la roca, ahí, y ella caminaba y mira a uno y creía que era el que cuidaba al huerto, al jardín, y dice, ¿dónde pusiste mi Señor? y Él dice, mujer, no llores, pero si tú le llevaste a un lado, dímelo, lo voy a buscar, mujer, no llores, me impacta cuando dice la tercera vez, ¿por qué no dice mujer, no llores? Dos veces dice mujer, no llores, la tercera dice, María, no me retengas, ¿por qué le dice dos veces mujer, no llores, pero la tercera vez dice María, no me retengas? La palabra retener es, me quiero ir, pero no puedo ir, mientras tú estés llorando, es decir, que las lágrimas hacen con que Jesús permanezca, la lágrima de María retuvo la presencia de Jesús, y más, Jesús estaba en la tierra, quería ir al cielo y encontrarse con el Padre, pero por la lágrima de una mujer, Jesús se detuvo allí, en otras palabras, yo no me puedo ir si antes consolarte, ¿por qué cree que la Biblia dice que en aquel día Él secará de tus ojos toda lágrima? Salve. Hay un secreto en el quebranto, la Biblia dice que nuestras lágrimas en el cielo, está en la Biblia, sí, un ángel, toma nuestra, hay un libro de las lágrimas, ¿por qué? Porque cada lágrima es una frase que solo Dios puede interpretar, entonces a veces la gente mira una lágrima y dice, uy, ese está triste, y no, es lágrima de gratitud, está pasando un proceso, uy, ese está llorando de alegría, y no, es un proceso, por ejemplo, la lágrima de Jesús, el versículo más cortito de la Biblia, Jesús lloró, ¿por qué Jesús lloró? Porque Lázaro, su amigo, había muerto, ¿por qué Jesús lloró? Porque estaba triste, pero Jesús lloró cuando vio Lázaro muerto porque se recordó que el hombre no fue criado para la muerte, Dios creó en el hombre para ser eterno, entonces cuando lo mira muerto, yo creo que se acuerda del Génesis, antes del pecado entró en el mundo, y yo no creí en el hombre para eso, pero bueno, luego se alegró de haberlo resucitado, todos, todos se negociaron, Dios está maravilloso, mis hermanos, hemos llegado hasta acá, y no queremos cerrar sin hacerte el llamado a las armas, por favor, pastor, haga el llamado a las armas. La primera persona que quiero llamar son aquellos que fueron heridos por la iglesia, lastimados por la iglesia, ¿sabes por qué te hirieron? Por tu potencial, ¿sabes por qué te lastimaron? Por tu llamado, ¿sabes algo? No fue la persona que te lastimó que te llamó, fue Dios, no fue la gente que te vio que te llamó, fue el cielo, es por eso que en este momento yo te quiero decir, el altar te llama, Dios te espera, hay un tiempo de restauración para ti, tú que estás apartado de los caminos del Señor, todavía hay tiempo, de regresar, estoy a la puerta y llamo, el que abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Este segundo llamado va para aquellos que por Dios y vencia están mirando este video, ¿sabes algo? La Biblia habla de un hombre que estaba cruzando de una ciudad a otra y cayó en manos de ladrones, lo asaltaron, lo lastimaron, lo herido, lo hirieron y lo dejaron tirado, pero luego vino un samaritano, lo ayudó, lo limpió, lo sanó y pagó para que lo cuidara. ¿Qué trato de decirte? Las personas lastiman, pero las personas sanan. Hay gente que lastima y hay gente que sana. A lo mejor fuiste muy lastimado por personas, pero hoy Dios está usando personas que fueron lastimadas para sanarte a ti. Jesús quiere sanar tus heridas, quiere abrazarte, quiere tenerte con Él, ¿sabes algo? Con todos los apuros y apretos que he pasado, nunca soltaría de las manos de mi Señor porque lejos de Jesús no hay vida. Esta depresión tiene hora y fecha de vencimiento. Esta crisis de ansiedad tiene hora y fecha de vencimiento. Esta desesperación y esta ansia de muerte tiene fecha de vencimiento porque cuando Jesús entra todo nuevo se comienza, todo nuevo se inaugura y quiero darte la oportunidad de hacer una oración conmigo que te va a cambiar la vida. Esta oración la hice en una playa en una campaña me engañaron, creía que era un show y era una campaña evangélica. Ese es tu día, esa es tu hora. Si estás mirando desde un automóvil, de un vehículo, frénalo, párate al costado. Si estás mirando en la casa, cocinando, apague la hornalla, apague la cocina. Si estás mirando desde tu habitación, tome su tiempo para hacer a los ojos y sienta la oración que usted va a hacer ahora y diga conmigo Señor Jesús me cansé de mí mismo. Necesito una vida nueva y sé que solo tú me la puedes dar. Ayúdame, entra en mi vida hoy. Yo entrego mi corazón, mi vida, mi ser, lo que tengo, lo que soy. Acéptame, Señor, transformame. Yo te necesito en mi vida. Te reconozco como único y suficiente Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Haz de mí una nueva persona. No quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, Pastor, por esta hermosa entrevista. Ha sido un privilegio compartir con ustedes, ha sido una alegría. A lo mejor me iban a decir, Jeremías, el profeta lloró, pero qué con eso. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Espero que pronto tú puedas escribirnos y contar su testimonio. Que Dios te bendiga. Bye, bye.